¿Cómo entiendes las necesidades del cliente? Lo primero que tienes que hacer con las necesidades de un cliente que al final no son otra cosa que expectativas es que estas expectativas tú tienes que transformarlas en requisitos. En un proyecto tú nunca puedes trabajar con expectativas o con necesidades. Tú lo que tienes que hacer es transformar estas necesidades en requisitos. Posteriormente en un proyecto estos requisitos tú los vas a transformar en productos entregables. Y vas a comprometerte en tiempos, en costos a enviar estos productos entregables. ¿Cuál es la diferencia entre expectativas y requisitos? Y la respuesta era muy simple. Los requisitos están documentados. Esa es la diferencia. Las necesidades, las expectativas de un cliente están en la cabeza de alguien. Él espera que sea bonito algo, pero ese bonito no es algo tangible. Uno tiene que especificar en un documento qué se refiere con que sea bonito. Dentro de la obtención de requisitos un primer paso era planificar la obtención de requisitos. Planificar la obtención de requisitos, por ejemplo, uno decide utilizar una entrevista y tiene que ver todo lo necesario para esa entrevista. Por ejemplo, si tú vas a grabar tu entrevista, no solamente en registro de un documento, sino a través de una cámara, tú tienes que ver que la cámara, vas a tener la cámara durante ese horario de tiempo, vas a tener de repente luz, luz para la cámara, vas a tener un ambiente adecuado en el cual no se filtre el ruido. El segundo paso es realizar la obtención de requisitos, es realizar la misma entrevista y poder documentar todo. El tercer paso es documentarlo todo ya, pero ¿cuál es la diferencia con el anterior paso que uno documentó durante la entrevista? De que uno generalmente documenta, pero en borrador. Entonces, uno tiene que documentarlo ya de manera muy sencilla y práctica, ya en limpio. No tiene que documentarlo. ¿Por qué? Porque el cuarto y último paso es entregar esta documentación lista de requisitos y poder confirmarla con tu cliente. Cliente, esto es lo que tú necesitas. Quiero confirmar contigo los resultados. Entonces, tú confirmas que todo esto esté bien. Eso, digamos, es parte de un área de conocimiento que se llama obtención de requisitos. Una vez que tu cliente te ha confirmado que más o menos estos son los requisitos que necesita, se pasa a una segunda área de conocimiento que es el análisis de requisitos. En el análisis de requisitos uno comienza a analizar los requisitos y tú puedes conversar con tu cliente para poder decirle, ok, Lo que pasa es que tú puedes tener los requisitos, pero siempre es bueno en un proyecto poder priorizar los requisitos. Entonces, en base a esta priorización los organizamos y los incluimos dentro de un cronograma adecuadamente. Posteriormente, como parte del análisis de requisitos, uno puede especificar y modelar los requisitos. Hay distintas formas de modelar requisitos. Una de ellas es, por ejemplo, modelar a través de procesos. Cuando tú me pides algo, yo puedo hacer, por ejemplo, algo que se conoce como un diagrama de flujo. Si tú me has pedido, por ejemplo, que yo implemente un sistema de selección de personal. Primero, se publica en una web, digamos, una oferta laboral. Se reciben los currículums, un segundo paso. Tercer paso, se filtran los currículums, se ve cuándo cumplen las necesidades. Cuarto paso, se convoca a los seleccionados. Quinto paso, se les toma evaluaciones psicológicas. Sexto paso, se les entrevista. Séptimo paso, se selecciona dos precandidatos para que se envíen a la entrevista final. Entonces, todo esto te lo puedo mostrar y esto yo te he modelado un proceso. Tus requisitos los he modelado a través de procesos. Una vez que uno ha modelado todo, va con el cliente y le dice, mira, acá primero tenía tu documentación, una lista. Ahora tengo esto en formato gráfico para que tú puedas ver todo el flujo de procesos, todo el flujo de datos y todo el flujo de interacción con los actores. Una tercera área de conocimiento es el tema de gestionar y comunicar los requisitos. Esto de acá yo te lo puedo mostrar de distintas formas y en distintos momentos. Esta gestión y comunicación de requisitos lo que trata de hacer es definir con el cliente los momentos en el tiempo en cual se van a hacer estas confirmaciones de requisitos que te comentaba y la estructura y el formato en que voy yo te los voy a comunicar. Si te lo voy a comunicar, por ejemplo, en formato gráfico, si te lo voy a publicar en una web, si tú me lo tienes que confirmar a través de la web, si tienes un tiempo para hacer esto, si tenemos que haber alguna retroalimentación. Entonces, esto es parte de la gestión y comunicación de requisitos. Entonces, resumiendo, son estos tres grandes áreas de conocimiento. Obtención de requisitos, análisis de requisitos y gestionar y comunicar requisitos.